El ministro dice que hay un problema de interpretación, pero que la ley no discrimina. Y sí discrimina, establece una prelación que exige que el juez en primer lugar considere el rol de padre y madre. Y por lo tanto lo que hace es establecer una discriminación respecto de las parejas homoparentales. Y esto no lo digo solamente yo, sino que lo dicen los jueces de familia a través de su asociación. Y varios destacados constitucionalistas que han señalado que podría ser inconstitucional porque la ley no establece un solo tipo de familia como si hace este proyecto de ley. Aquí estamos nuevamente viendo las contradicciones del gobierno, particularmente de temas sensibles para la sociedad porque trata de dejar bien a todos al interior de su coalición y no lo logra. Y lo peor de todo es que termina discriminando. Nosotros vamos a rechazar una indicación que discrimina, que establece un modelo de familia con una lógica estrictamente religiosa. Y quiero emplazar en particular al senador Felipe Casas, que dio una entrevista este fin de semana diciendo que le parecía estupenda la indicación porque no discriminaba. A que se haga cargo lo que dicen los jueces de familia, que es a quienes se les encarga aplicar la ley y que han establecido con claridad su opinión. Esta ley discrimina, esta ley los obliga, los amarra a criterios discriminatorios abiertamente inconstitucional. Porque es bueno decir una cosa en campaña y luego cuando nos toca votar hacer otra. Y creo que el senador Casas está siendo incoherente en esta materia y el gobierno está enviando un proyecto con letra chica. Esto vamos a entregar todas las indicaciones, ingresar todas las indicaciones que nos permitan que no haya ningún tipo de discriminación porque el interés superior del niño, que es lo que el presidente Piñera dijo que iba a valer o prevalecer, implica que la adopción debe entregarse a todos aquellos que cumplan con los requisitos para adoptar a ese niño o niña. Y no establecer criterios arbitrarios y mucho menos criterios discriminatorios respecto a los postulantes a una adopción. Gracias por ver el video.